Música Música si el Castillo se viene un rechazo ¿Hemos con una barra de aquí? ¿Estamos en paz? ¿Puedo estar en un rechazo? ¿Cómo te ha dicho? ¿Cuándo Going? ¿Bien? Bueno, en un rechazo. ¡Puedo entrar bien! ¡Buen día! ¡Sucre en un rechazo! ¡En un rechazo! ¡Bien! ¡Acten, Like, Share, Suscribe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Like, Share, Subscribe, Gordinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!